Y ya está aquí en los estudios de Canal 7, Andrea Alfaro, la vamos a saludar. Andrea, buenas tardes, gracias por estar. Hola, buenas tardes, gracias. Andrea Alfaro es jugadora de básquetbol, juega en Quimsa, en Santiago del Estero, equipo y club que está participando en la Liga Femenina de Básquetbol, que viene de obtener el Campeonato Apertura, justamente, y es jujeña. ¿Hace cuánto tiempo que estás ya en esta actividad del básquetbol, Andrea? Y se puede decir que hace 20 años, más o menos, porque juego desde mis 5 años, así que, no, es una pasión, algo que lo llevo, creo, en la sangre. ¿Y cuál ha sido tu club de origen acá? Mi club de origen es Gorriti, Atlético Gorriti, desde chiquita, porque mi mamá jugaba ahí, yo ya estaba en la cancha, y hasta mis 17 años, que terminé la secundaria, me fui a Buenos Aires a jugar. ¿A quién tenés de técnico? A Coco, Figueroa, y bueno, Juan Carlos Morales, que también fue muy importante por seleccionar a nuestras Andinas, y él fue uno de mis, digamos, mis impulsores. Claro, recordemos que Quimsa es uno de los clubes que trabajan en forma profesional en el básquetbol, no solamente masculino, sino también femenino, ¿y cómo llega justamente esta vinculación para que pueda formar parte de un club profesional? Fue una convocatoria en campus de reclutamiento en febrero, y de ahí seleccionaban a dos o tres chicas, depende, y bueno, yo quedé seleccionada, digo, gracias a Dios tuve esa oportunidad. El año pasado también había la convocatoria, y yo no pude ir porque estaba lesionada la rodilla. Entonces, bueno, después me recuperé y quería lograr eso, y bueno, ahora tengo una meta más, digamos, que tenía propuesta. Pero directamente, ¿Santeo del Estero fue tu destino? Sí, directamente. Yo siempre jugué en Córdoba, jugué para Bolívar de Carlos Paz, y bueno, de ahí pasé, me llamaron y pasé para Santiago. Bueno, y ahora campeona. Sí. ¿Cómo se ha desarrollado este torneo de apertura? Eh, se comenzó en marzo, el 4 de marzo, si no me equivoco, y somos ocho equipos, y siempre nos mantuvimos primera en la tabla, así que eso también sorprendimos porque perdimos solamente tres partidos, pero siempre primera, y bueno, pasamos los play-offs, pero en los play-offs se sabe que puede pasar cualquier cosa, el último equipo puede pasar primero, porque si perder entre los tres partidos, quedaba fuera, digamos. Bueno, justo estamos viendo imágenes de este partido, que ustedes juegan con Obras Vázquez, ¿no? Sí, la final con Obras. Jugamos el sábado, la semifinal contra las Heras Mendoza, que era un partido muy duro, fue muy punto a punto, y bueno, se logró ganar, y pasamos a la final, y jugamos contra Obras. ¿Qué se siente jugar con Silvia Ríos, con Gisela Bea, que son no solamente pilares del equipo, sino ya con una cierta experiencia aquí, ¿no? La verdad que muy, muy bueno. Nati Ríos ya estaba desde un principio, ella viene de jugar de Italia, de España, y la verdad que tiene como persona mi saco de sombrero. Después llegó Gisela, que ella ya estaba jugando un torneo en España, y se sumó al último momento, digamos, y también, 37 años, vienen de jugar profesionalmente de otros países, y son muy humildes, y la verdad que como compañera, tremendo. Y también eso creo que nos ayudó a ganar, porque nos acoplamos como equipo, un grupo humano excelente, todo el plantel, tanto de cuerpo técnico, todo, todo, la verdad que todo muy bien, eso es lo que nos ayudó. Bueno, y este fin de semana, ya de vuelta a Santiago, porque ya hay que prepararse para el clausura. Exactamente, ya el domingo estoy yendo de vuelta, porque el lunes ya tempranito, a las 8 y media de la mañana entrenamos, así que se entrena todos los días, hay días que se entrena doble turno, hay días que no, porque hacemos mucha carga horaria, pero la verdad que, bueno, todo el esfuerzo vale la pena. No, aparte, dentro de esta experiencia que te va marcando a vos como jugadora de básquetbol, indudablemente que tiene ese buen sabor, porque viene el clausura, y cómo es tu vinculación con Kims, ¿está contratada? ¿Es solamente por el campeonato? ¿Es por temporada? ¿Cómo es? Es un contrato solamente por la liga, lo que dura la liga, que sería hasta agosto, y de ahí ya vuelvo yo, creo que vuelvo a Córdoba. Teóricamente. Sí, teóricamente. A ver si en una de esas... Exactamente, nunca se sabe, pero bueno, ojalá, ahí me gustaría, la verdad que la gente y todo, me acostumbré y es muy lindo, todo el club realmente te trata muy bien a todos, así que, bueno, ahí es mi contrato hasta agosto, y ahí veremos. ¿Pasa por la cabeza una idea de selección? ¿El futuro para André? Sí, la verdad que es el sueño de todo deportista, creo, y siempre fue mi sueño, y yo nunca dejo de soñar, como dije, ahora lo que me pasó, esto también, yo era una meta que la tenía propuesta, trabajé para eso, y nunca descarto nada, a lo mismo que también, tengo muchas ganas de irme afuera, y también eso, seguir entrenando para poder mejorar, y esto, una ventana muy grande, esto suma mucho tu currículum deportivo, así que... Claro, no solamente estar en Kimsa, sino también de que se acompañe con logros, como por ejemplo, este campeón. Claro, salir campeón, sí, exactamente. Que el año pasado el club no le fue bien, y este año, la verdad que, tremendo todo. Bueno, y ese es un punto que te suma, a vos desde la persona. también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Andrea, gracias por esta visita, 26 años tiene Andrea, ya siendo campeona, jugando en uno de los equipos, y el club más importante del básquetbol, a nivel noroeste, así que Andrea Alfaro, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente, y vamos a estar esperando, por supuesto, noticias también de aquí. Gracias por la invitación. Seguimos con más información.